La Comisión de Tránsito continúa realizando operativos en Guayaquil. Esta vez atendió constantes denuncias de los habitantes de un sector de la vía Guayaquil-Salinas. El exceso de velocidad de los vehículos que transitan diariamente por la vía Guayaquil-Salinas es lo que mantiene preocupados a los moradores de este sector, de ahí que la CTE se hizo presente en el lugar. Y estamos por segunda ocasión en este sector de la vía La Costa. ¿Por qué motivo? Porque lógicamente aquí tenemos información estadística de que primeramente hay conductores que no respetan el límite de velocidad. Los radares habilitados en la vía comprueban las infracciones de los conductores, pero además existen otras maneras con las que constantemente se infringe la ley de tránsito. Volquetas que no circulan con la lona respectiva como dice la ley, circulan por el carril izquierdo, hay vehículos que van con películas antisolares. En las primeras horas de la mañana cerca de 80 conductores fueron sancionados por diversas contravenciones. Estamos revisando los neumáticos, que los niños de los menores de 12 años no vayan en los asientos delanteros, que vayan en el asiento posterior. Además la institución de tránsito implementará un operativo de control por el feriado del fin de semana para garantizar la seguridad de los ciudadanos que deciden salir de la ciudad hacia las playas. Vamos a emplear alrededor de unos 60 uniformados que van a estar a lo largo de la carretera. Tenemos los días de rescate, las ambulancias que están en el sitio estratégico motorizado que van a estar constantemente patrullando. El operativo de control iniciará mañana al mediodía y culminará el día lunes. Stalin Vaquerizo, TC Televisión.